Dice, ¿planeas retirarte de la TV cuando te cases de la televisión? Este... Yo creo, la verdad... ¿Vas a vivir a otro lado? ¿En serio? Esa no es la pregunta que viene aquí. No, no sé. Esa es tu pregunta, no sé. ¿Planeo retirarme de la televisión? No... Por siempre. Quiero... Una pausa, un break. Exactamente. ¿Vas a emprender otros negocios o...? Quiero un tiempo para poder adaptarme a la nueva vida. ¿Disfrutar? Disfrutar. No tengo pensado que sea por mucho tiempo, pero sí creo que me vendría muy bien un pequeño receso. Hacer una pausa en tu carrera televisiva, pero vas a seguir como quieras en contacto con tus fans. Claro, en contacto... Y a lo mejor hasta me quedo aquí, a lo mejor no, quién sabe. ¿Quién sabe? Ay, qué miedo. Chau, chau, chau. No sé, pero bueno. ¿Tienes fecha de matrimonio? Sí. ¿Cuándo es la boda? Pero no les voy a decir. No, suéltanos unas como... No, no te voy a decir por qué, porque ni siquiera mi familia sabe. Pues que se entere aquí. No, no, no. Entonces, la verdad es que Omar y yo estamos preparando algo muy bonito y queremos que se enteren de esa manera. Entonces, bueno, ya después, claro que por supuesto ustedes van a saber la fecha. Junio 27. Ah, junio 27. Muy bien, Arely. ¿Cuándo va a ser la despedida? No, no, no. Esta es la marcha gay. Es el día de la marcha gay. No, no te lo crees. Siguiente, siguiente. ¿Es el día de la marcha gay? Es la última semana de junio. Junio. A nivel nacional. Junio 28. Nos están diciendo que es junio 28, ¿verdad? Bueno, Arely. No, porque luego van a decir, ya tiene fecha, que no sé qué. No, no, no. Dicen todo. Un break en tu carrera. La fecha aún está por definirse. Carmen Campos.